Gracias por continuar con este gran especial del canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. También hablamos con el escultor Héctor Gómez, quien nos habló de esta gran figura que se hizo en la autopista internacional y que causa sensación en estos momentos. Aquí está, con el maestro Héctor Gómez León. Maestro, usted es escultor, ¿no? Buenas tardes, sí, soy escultor ya de hace más de 30 años. ¿Dónde aprende la escultura? Bueno, en varias partes de Colombia y del mundo. Entonces, pues tuve la fortuna de tener varios maestros italianos, mexicanos, españoles y también ruso y colombianos. Entonces, en esa escuela he estado y ahí he aprendido no solamente la escultura, sino el muralismo, la pintura, la talla en madera, talla en mármol, pero muchas cosas que tengo en mi haber gracias a Dios. Obviamente que Dios es el único que regala los talentos, ¿no? ¿Dónde nació el maestro? Soy de Bogotá. Nací en Bogotá en el 59 y, bueno, desde los 11 años voy recorriendo el mundo y voy adquiriendo experiencias en el arte. Tengo la fortuna de tener varias obras de arte en el edificio de la ONU en Bogotá, como son los murales, como son las esculturas de Rodrigo Lara Bonilla. He hecho trabajos en Villa de Leyva, en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá. Y ahora estoy aquí en la frontera, a la cual estoy vinculado hace más de 20 años, más de 25 años vinculado a la frontera. ¿Dónde estás residenciado? Estoy residenciado en Chinácota. Estoy vinculado a Chinácota. Allá tengo mi familia, mi hija. Y, bueno, soy director de una fundación que se llama Selva Viva, la cual tiene un museo que está en Chinácota. Es el Museo de Piedra de Chinácota, al cual están todos invitados. Maestro, hablemos de la escultura que está en este momento acá, sobre el Autopista Internacional. Bueno, esta escultura nace de una iniciativa, la cual termina en un convenio entre la empresa privada, Cerámicas Cristo Rey, y mi persona como artista. Entonces, es como una sinergia entre los industriales y los artistas para hacer una obra de arte que sea para la comunidad de Villa del Rosario y para la de la Corregimiento de la Parada, ya que aquí en la Parada no existía ninguna obra de arte público monumental. Esta es la primera obra de arte. Está inspirada en el Cristo Corcovado de Brasil y pasa a engrosar ya la larga lista de las esculturas que están a lo largo de América Latina basadas en la escultura que está en pan de azúcar en Brasil. Maestro, ¿estas esculturas en qué está hecha, básicamente? Bueno, está hecha en una estructura en hierro, hecha por un maestro aquí cerca, soldador, bajo mis planos y bajo mis instrucciones. También participé en la chura de esa estructura y es recubierta con varios materiales, algunos industriales y algunos naturales. Los naturales son como la caña, es decir, el bambú y el yute, es decir, el costal de Fique. Y industriales, el cemento gris, la arena fina, el cemento blanco, el invercril, diferentes elementos que se consiguen ya en la ferretería. Esto es utilizando una técnica antigua que es el concreto con el costal de Fique, como hacían los antiguos. Está hecho balontín y está hecha en vivo y en directo. No se hizo con moldes, sino se fue levantando poco a poco de la nada hasta ver lo que vemos hoy. Y justamente hoy estamos iniciando la tercera y última etapa, es el acabado final. Digamos que así como está, está la figura como tal armada en sus proporciones áureas, está armada en sus dimensiones exactas del cuerpo humano. Y ahora viene lo que es el refinamiento, el acabado, para darle sus facciones definitivas, sus volúmenes definitivos, lo cual estamos arrancando en el día de hoy. La idea es que es un Cristo que recibe al visitante que viene de Venezuela y el turista que venga de todas partes del mundo quedó al lado del letrero que dice Bienvenidos a Colombia. La idea es que es un Cristo que bendice y recibe a todo el que lo ve. Nosotros, yo por experiencia diaria, esta figura ha gustado tanto que no ha bajado entre 20 y 25 personas que detienen sus carros, se bajan de sus motos o se bajan de los autobuses para tomarse fotos al lado de esta nueva figura que está aquí. Maestro, ¿usted espera que aquí en la zona de fronteras de pronto se llegue a abrir el puente internacional y que los dos países continúen como países hermanos? Bueno, estoy plenamente confiado de que se va a abrir la frontera prontamente. Este Cristo tiene parte de esa intención de que sea una imagen tan poderosa y tan fuerte que tenga ese bien para así de abrir la frontera entre los dos países. Entonces, está hecho precisamente para eso, para mostrar que aquí en Colombia se recibe con los brazos abiertos, con armonía, con paz y con recogimiento. Usted de pronto, entre sus proyectos, ha pensado de pronto colocar o hacer algunos talleres con gente de acá de Colombia, ya que acá, norte de Santander, es muy rica en lo que tiene que ver con este material de la arcilla y que la gente muchas veces anda desempleada y esto, lo que es norte de Santander, este departamento debe ser un centro artesanal como Ráquira Boyacá, como La Chamba Tolima, como Pintadito Huila, donde la gente aproveche los recursos que hay y no viva muchas veces del contrabando, de la gasolina, de muchas cosas, sino que tenga un empleo propio, una industria, una microempresa y se generen cambios a nivel de vida de la comunidad. Bueno, pues eso sería encantado realmente, porque este sector de la frontera, yo llevo seis meses acá, me pareció que está completamente olvidada desde el punto del arte, de la educación artística, hay mucho joven desocupado, hay mucha, digamos, oportunidad a la delincuencia, al crimen. Si por parte de los gobiernos hubiera financiaciones para nosotros, los profesores de arte, obviamente que habría que hacer una convocatoria y sería magnífico que se impartieran cursos de cerámica, de escultura, de pintura, de muralismo, que se abriesen galerías, que se instruyera a la gente de lo importante que es el arte para el bien del alma humana. Maestro, muy amable, felicitaciones por esta gran escultura que usted le trae acá a la zona de frontera, tan aflita en este momento. Bueno, muchas gracias a todos y un mensaje para la comunidad de Rosario y de La Parada, pues que defiendan esta escultura que de verdad está hecha con bastante humildad, para que la gente la tenga en cuenta, porque es una escultura que proyecta paz y amor para seguir lo que dice el Maestro Jesús, amándolos los unos a los otros, solo así podremos salir adelante. Y sobre todo cuidar lo que tiene que ver con el patrimonio histórico de nuestro municipio, de Villa Rosario, del templo histórico, la casa natal del General Santander, y todas estas docentes que día a día muchas veces se van deteriorando por falta de un compromiso político, de un compromiso gubernamental. Claro, a valorar nuestro patrimonio histórico y cultural y también nuestro nuevo patrimonio. Tengo la fortuna de que esta obra de arte que es de mi autoría pasa a ser el nuevo patrimonio de Villa del Rosario y de La Parada también. Entonces, la invitación es a todos a defender las obras de arte, a defender su patrimonio, porque solo así se construye nación. Y me mando un saludo a la gente de Villa Rosario y de Los Patios. Bueno, un saludo muy especial para todos, a esta comunidad tan hospitalaria. Yo tengo ya más de seis meses por acá, no he sentido, gracias a Dios, ningún peligro, nada. Me han acogido, tengo gente que aquí se ha acercado, me ha felicitado por el trabajo, me he sentido muy seguro, a pesar de que me decían que era un sitio muy peligroso, pero yo realmente he estado bien. Un saludo para la gente de La Parada, para la gente de Villa del Rosario, son todos una gente muy hermosa, y también para los turistas que vengan a visitar esta zona, que bien vale la pena visitarla. Muchas gracias. ¿Tiene alguna página, un canal en YouTube de pronto, donde puedan ver las obras? Gracias. Tengo una página que se llama Héctor Gómez León Blogspot.com, mi teléfono, 311-8844-942, y también me pueden conseguir a través de la página Fundación Selva Viva, o Museo Chitacomarí, ahí pueden mirar toda mi obra, toda mi historia personal. Muy amable, maestro. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.